¿Se puede hacer un pacto con el diablo? ¿Sí o no? Pactar con el demonio, wow, tremendo Buenos días, Marcelo Un gusto estar con usted acá hoy La primera pregunta es ¿Cree usted lo paranormal? Me han hablado, me han conversado de situaciones que están que están fuera de lo común, ¿cierto? Que fundamentalmente se refieren a movimientos de cosas que naturalmente no tienen movimiento o apariciones de espectros o de personas Lo más común, sí ¿Puede una entidad demoníaca o mala tratar de cambiar o tentar a una persona que va por el buen camino ¿Hace todo correcto? ¿Se le podría presentar una entidad demoníaca o malvada y tentarlo y cambiarlo hacer que haga algo malo? Claro que puede, para eso está, puede ser que es el fin y toda persona el demonio se centra primeramente en la persona que va por el camino del bien pero aquella persona que va por el camino del mal lo puede corromper más aún todavía O sea, ahí está lo demoníaco de esto, de este ser que lo que es bueno lo deviene a malo y lo que es malo puede convertir todavía en aún más adverso, más difícil y más maligno todavía Una persona que ya está con un problema complejo y difícil, claro, tener más facilidad todavía para que la corrupción sea mayor aún Todos somos como vulnerables igual a que algo así Claro, porque todo ser humano es débil en ese sentido ¿Cuál es el demonio o la entidad maligna más peligroso? ¿O hay solo uno? Claro, el demonio es uno solo puede tener distintas entidades que le puedan servir el demonio y el maligno es uno solo y de ahí empieza a maquinar o a influenciar en otros seres en otras cosas o en otras formas de actuar que pueda tener ¿Cuál es el nombre del demonio o como lo conoce la iglesia católica? Los evangelios se refieren directamente al demonio como el maligno El libro del Génesis se refiere a la serpiente si le dice maligno en forma de serpiente o el demonio directamente el más utilizado en los evangelios es demonio, maligno, el espíritu del mal ¿Es bueno nombrar al demonio o empezar a hablar o tener una conversación sobre esos temas? Muchas veces sí, porque en el fondo tenerlo como un tema tabú que es totalmente prohibido una forma de triunfo de él no hacerse notar o no hacerse presencia o incluso negar su presencia porque al momento de delatarlo inmediatamente sale o arranca de la situación Vamos a ver si un lugar está cargado o poseído y qué hacer Los sentidos de cada persona humana te dan a conocer cierta presencia extraña en un lugar los fenómenos paranormales que dan a conocer una presencia extraña o de un espíritu que incluso los animalitos las mascotas también son mucho más sensibles que nosotros en estos temas ¿Y es para usted un espíritu o fantasma? ¿Es posible que una realidad falleció se manifieste y después de fallecía? Los discípulos los apóstoles iban en la barca en el mar de Galilea y se le aparece Jesús su forma quizás no era muy definida por eso creyó en que era un fantasma y se asustaron en sus fantasmas y después se da cuenta que era Jesús una persona cuando muere su alma directamente va a la presencia de Dios que es lo que se llama el juicio personal el juicio de cada uno pero sí hay personas que pueden manifestar cierta forma de peticiones de auxilio sobre todo cuando necesitan oración que muchas veces son los mismos familiares de la persona que ha fallecido que te dan a conocer de que hay algo que les llama la atención en su misma casa es porque la persona que ha fallecido necesita que recen por ella que se aplique en misas por el descanso de esa persona cuando uno sueña con un familiar que está fallecido con el sueño no se da cuenta que está fallecido pero cuando despierta recuerda ahí si estaba fallecido ¿por qué va a ser esto? depende de la situación que te toque vivir con la persona que ha fallecido sobre todo el sentimiento posterior que tengas tú porque la persona con la que soñaste necesita oración necesita ayuda es una forma de una comunicación una conexión que uno tiene de manera especial con esa persona que ella ha partido tiene tanto deseo de verla de escucharla de abrazarla que la ve porque la escucha incluso siente el olor de la persona ¿qué opina usted del niño que predijo su fallecimiento y que hizo un dibujo que es el dibujo que le estoy mostrando acá que es un vehículo cruzando la calle lo alcanza a atropellar y el niño fallece dibujó esto en su clase y una vez que salió pasa tal cual incluso dibujó hasta la patente el vehículo con respecto a una situación de uno mismo solamente una figura profética sino que también se puede interpretar como un momento de gracia divina de bendición incluso no solamente como un hecho doloroso que por supuesto un accidente claro que lo fue pero al saber antes como una prueba me entendí cuando tú supiste antes las preguntas de la prueba ¿cómo tomas eso? ¿lo tomas a bien o a mal? supongo que tú bien pero esto puede ser como un nivel de conexión con una realidad lógico con Dios con lo que le iba a suceder ¿inmovilizaron antes al ser él como un alma pura? recibió esa revelación de la forma en que iba a morir recibió eso ¿por qué no lo prevenir el accidente? habrá sido consciente esa revelación que recibió lo más probable que no nunca se imaginó de que iba a suceder eso a lo mejor porque si se hubiese imaginado que iba a ser eso lo hubiese prevenido lo evita ¿me entiendes? pero no en este caso sucedió así lo interpreto como una gracia como un momento de sobrenatural ¿qué hacer si escucho que me llaman y estoy solo? como ejemplo ahí me tocó una vez estaba en la casa totalmente solo y escuché que me llamaba mi mamá no había nadie en la casa yo salí afuera porque seguro que me llamó y se dice que es algo malo que uno tiene que salir mira siempre cuando hay estas cosas que son aquí algo paranormal descarta todas las posibles razones lógicas y así no hay ninguna razón lógica y explicación natural del por qué sucedió ahí uno entra al ámbito de lo paranormal cuando son dos personas las que escuchan a ella pasó también una vez está alguna amiga y escuchamos los dos que un señor dijo halo yo creo que para para objetivar más la cosa lo más importante es no perder la calma no perder la calma desde el punto de vista de la fe es rezar en ese momento porque puede ser esa persona otra persona que necesite oración o que necesite intercesión para para tener la vida eterna suponte tú para alcanzar la gracia de la comunión plena con Dios en el cielo lo más importante es no perder la calma y rezar por esa persona rituales imágenes y respirismo y eso lo más fuerte que la ha logrado haber porque la hayan contado quizá desde el punto de vista de lo que le han informado a uno personas más jóvenes quienes que a veces por curiosidad o por juego empiezan a meterse en aspectos que son magia negra pero primero por lo que está lo que cree en la magia negra claro que creo o sea nunca lo he puesto en duda sobre todo con lo que he recibido con los casos que me ha tocado tratar más que ver me ha tocado tratar porque uno ve un daño objetivo en la persona no hay creer en ese asunto pero más aún cree en lo necesario que es estar cerca de Dios no me quedo en lo extraordinario que sucedió que la persona quedó hecha pebre o que ve cosas después y quedó muy mal psicológicamente sino que me reafirma más la necesidad de estar en gracia de Dios en comunión con Él y estar siempre en la práctica sacramental que son los acudos más importantes en contra de los efectos que tiene el maligno no nos olvidemos que toda magia negra todo espiritismo son aspectos vinculados ritualmente con el maligno usan efectos adversos y malos en las personas que lo practican y lo realizan sí, usted dice que para ambas partes causa un maligno en el caso que le tocó a usted el más fuerte que le tocó tuvo como daño físico hacia la persona ¿qué le pasó esto? fueron daños con respecto a la percepción de las cosas a los momentos en que quedaba solo al miedo al temor al no querer quedarse solo me aseguro que el líder siente como que anda con mucha cara con mucho peso como que algo anda con el chico claro, exactamente muy intranquilo muy complejo sin poder solucionar sus problemas bueno padre muchas gracias por el tiempo y la última pregunta de sí o no ¿se puede hacer un pacto con el diablo? sí o no pactar con el demonio wow, tremendo no ha sido bueno o malo si se puede si alguien quisiera lo podría hacer no me ha tocado no me ha tocado experimentarlo ojalá que no se pueda hacer yo espero que no yo espero que no yo también espero que no muchas gracias gracias a todos saludos a todos que estén bien chao